Esto es el resultado de que Prigochin, el líder de Wagner, veía que después de haber ganado popularidad, prestigio, el Kremlin decidió empezar a cortarle las alas a la empresa y él posiblemente pensase que su cabeza iba a rodar tarde o temprano. Así que se adelantó a ese movimiento iniciando esta rebelión. Podemos sospechar que alguien que ha estado en la posición que lo ocupa tiene demasiada información sobre el funcionamiento corrupto del régimen ruso como para que si el régimen hubiese sido a por él, pues él podría haber destapado información o haber señalado cosas que ni siquiera imaginaba. También parecía que a Putin le interesaba que hubiese esta cierta competencia entre centros de poder, porque ese es el papel que él siempre ha jugado. Él siempre ha estado, por encima de todo, viendo cómo los distintos oligarcas se disputan en su favor y estar bien conectados con el Kremlin, siempre que no desafiaran al poder político. Por eso Prigochin siempre, las declaraciones acusaban al ministro de Defensa Shoigu y al general jefe del ejército, Gerasimo, pero nunca hablaba hasta el comienzo de la rebelión de que la culpa última residía en el presidente. Parece que las fuerzas que tiene Prigochin, que no deja de ser el líder de una empresa militar privada, son limitados. En cualquier caso, no hemos visto, y esta va a ser la clave, es qué otros apoyos va a encontrar Prigochin en la sociedad rusa. Y de momento no parece que haya ni fuerzas políticas, ni gobernadores regionales, ni líderes militares que se hayan significado de su lado. Más allá de que sus quejas reciban simpatía por parte, o encuentren simpatía en la población o sectores de la sociedad. Después de esta rebelión armada, la empresa Wagner, cuya sede central en San Petersburgo ya fue intervenida por la policía, pues está condenada a desaparecer. La cabeza de Prigochin evidentemente rodará en el sentido de que esto no puede acabar con una amnistía, un perdón, o esto ha sido un error. La energía que le está dedicando el Kremlin a aplastar esta rebelión, no la van a poder dedicar a la guerra de Ucrania. El que Putin tenga este problema encima de la mesa, va a suponer que el alto mando ruso va a estar ahora mismo obsesionado con aplastar a Wagner. Ya veremos qué aparatos, qué fuerzas, qué soldados se tendrán que desviar. Entonces los efectos no serán inmediatos, pero evidentemente esto va en detrimento de los esfuerzos de guerra de Rusia y de Ucrania. Gracias por ver el video.